En medio de un mar de especulaciones, rumores y diversas teorías que giran en torno a la situación actual entre Gerard Piqué y Shakira, solo hay una certeza. Tras 12 años juntos y con dos hijos nacidos de su amor, Sacha y Milán, las celebridades decidieron separarse. Tras la confirmación de la inesperada noticia, trascendieron algunos datos sobre la posible causa y la versión principal. Asegura que el jugador tendría un amante. En los últimos días, los medios españoles sumaron un detalle sobre la misteriosa tercera indiscordia que podría ser un duro golpe para la cantante. A comienzos de junio, algunas especialistas de la farándula española tiraron una bomba que generó desconcierto y mucha curiosidad. De acuerdo a fuentes que no pudieron revelar, aseguraron que Gerard Piqué había dejado la casa que compartía con Shakira y que estaba nuevamente en su departamento de soltero. A su vez, agregaron que la crisis matrimonial había comenzado debido a una infidelidad de parte de él. Que hay una crisis que se evidencia porque él vive muchas noches en su casa de Montaner. Sí, que habría una tercera persona de la que ha sido consciente Shakira. También que Piqué, según sus amigos, sale mucho con Ricky Puit, su compañero del Barcelona, y que en palabras textuales está desatado. Y que pisa sobre todo dos discotecas, Blin Blin y Patrón, dos lugares tan populares como exclusivos también. Días después de que trascendiera dicha información y que en medio de una revolución tanto en los medios como en las redes sociales, Shakira rompió el silencio y confirmó que ya no estaban juntos. Lamentamos confirmar que nos estamos separando por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad. Pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión. Se leía en el simple pero conciso comunicado. Días después de que se aclarara que se separaban, las mamaraxis volvieron a aparecer para sumar un dato que descolocó a quienes siguen el paso a paso del escándalo. Explicaron que el defensor catalán comenzó a frecuentar un popular bar español junto a la joven y que, al parecer, ella trabaja en ese mismo lugar. Ha habido diferentes cuentos. Se ha hablado de muchos locales, pero este es el que es. La traviesa. Es un sitio muy bonito, muy elegante y muy influencer. Describieron a continuación. Laura Fah aseguró ser poseedora de fotos de la mujer en cuestión porque, por el momento, mantendrían oculta su identidad. Esta chica tiene una cuenta de Instagram privada. Tiene unos pómulos muy marcados. La verdad me parece muy característica la forma de la cara porque tiene mucho pómulo. Tiene una cara muy marcada. Dijo y siguió. No es de niñas con cara de muñequita. No. Es rubia y en muchas fotografías es una niña como muy niña. De camiseta muy básica y pequeñita. Pero cuando se arregla, es como exuberante. El lunes nos dimos cuenta que nos había bloqueado. Con base a la descripción, el programa Sálvame mandó a hacer un dibujo que reconstruyera el rostro de la chica y grande fue la sorpresa de la audiencia cuando vieron que era llamativamente similar a Shakira. Ahora, solo será cuestión de tiempo para que los curiosos puedan descubrir si realmente Piqué engañó a su pareja con una joven tan similar a ella.